Bienvenidos a otro vídeo de Squad Buster chicos, hoy os traigo unos regalitos, unas sorpresitas que si, habrás visto en la miniatura y en el título y es que os tengo que dar muchísimas gracias por el apoyo que estáis dando a los vídeos esta semana más de 2.000 y 3.000 personas utilizasteis el link de los regalitos del mercader Spooky así que de nuevo gracias y es por ello que hoy he traído un pequeño sorteito para mi comunidad ni más ni menos que 750.000 monedas de oro 750.000 como estás escuchando es decir, vais a tener 15 oportunidades, si, si, 15 ganadores vais a tener la oportunidad de llevaros cada uno 50.000 monedas de oro no quería dar todo de golpe a una misma persona así que he decidido dividir los 750.000 para todos ustedes es decir, 15 personas se van a llevar 750.000 de oro pero como no tenía suficiente he dicho aquí falta algo, le falta algo así que he decidido añadir el número 20 es decir, tengo 15 regalitos, 15 sorteos de 50.000 monedas de oro y aquí tenemos este banner guapísimo de Clash Royale que me flipa, me fascina y he dicho está guapardo así que también podéis entrar a ello voy a hacer lo siguiente, ¿vale? voy a hacer lo siguiente ¿qué es lo que tienes que hacer para participar y llevarte este maravilloso premio por darme todo el amor? es tan sencillo como, uno, estar suscrito, obligatorio estar suscrito, tan fácil como eso segundo, escribir lima limón en los comentarios iba a poner lima limón participo, pero no, lima limón y ya si quieres añadir algún otro comentario eres libre y por último, si me sigues en Twitter o Instagram pues tendrás más oportunidades de ganar con eso, suficiente, estar suscrito, comentar lima limón en los comentarios y abajo ya, bueno, abajo, seguir en mis restos de redes sociales será suficiente ¿cómo lo haré? bueno, hay 20 premios, por lo tanto voy a dar varios días hoy estamos a lunes, así que posiblemente daré el ganador para el jueves aproximadamente el ganador lo daré en la pestaña de comunidad repito, lo daré en la pestaña de comunidad diré, oye, ganadores de los 50.000 monedas de oro venganito, fulanito, pelanito y renganito ¿vale? ahí os mencionaré a todos, a los 15 ganadores bueno, a los 20 ganadores y pondré, oye, 15 ganadores de los 50.000 de oro y lo escribiré ahí 5 ganadores del premio de Clash Royale y lo escribiré ahí una vez que salgáis ustedes como ganadores lo único que tenéis que hacer es escribirme por Instagram por Twitter, un DM, mandarme un pantallazo de que sois el usuario importante, decirme, oye, mira, soy fulanito, este es mi usuario que me han mencionado y ahí te llevarás tu link sencillo, fácil y para toda la familia es lo único que tenéis que hacer no hay más lo demás es esperar así que la mayor suerte para todos recuerda suscribirte, dejar lima limón en los comentarios y el resto de redes sociales dicho esto y con este premio maravilloso decir que, si os habéis dado cuenta que Ultracolt el más querido y más odiado de la familia ha vuelto sí, es cuanto menos curioso la gente se queja de él pero también le echa de menos es como amor-odio, ¿no? ese amor-odio y por supuesto nuestra arquera cada día nuestra única unidad común que vuelve ya me podrían dar otra cosa pero la única unidad común que vuelve ahí está también que de hecho por si tenéis dudas de cuántas arqueras me quedan perdón, eso por ahí todavía me quedan muchas arqueras por conseguir muchas así que nada eso por ahí también para los que me preguntáis Samuel ¿cuándo vamos a tener noticias? de momento no se sabe nada mis chicuelos y mis chicuelas no tengo ni idea de cuándo sabremos más información tanto del trailer de Transformers como de la siguiente actualización por supuesto os puedo decir que será antes de 20 días que es lo que queda prácticamente del pase de batalla y mañana por supuestísimo si va todo bien tendréis una aperturita de todos estos premios increíbles y maravillosos porque la verdad me apetece ir adelantando todo esto ¿qué más te puedo decir? así que estoy acumulando martillos y también si me lo quieres escribir en los comentarios ¿vale? aunque lo tengo más o menos claro me gustaría que me dijeras cuál es la estatua épica que te comprarías yo creo que me compraría casi 100% la del peca pero me gustaría que me dijerais en los comentarios cuál comprarías tú me agradaría y me ayudaría la verdad que bastantito no te engañaré bien creo que prácticamente estáis informados de todo lo de los lunes la verdad los lunes siempre empiezan con fuerza de una forma u otra es que no entiendo cómo se hace yo que estoy haciendo como no sé lo que se va a venir es decir no tengo ni idea ni de lo de la actualización de transformers ni la actualización ni nada me encanta que esté a nivel 4 y me salga para evolucionar me fascina como todavía no sé nada yo lo que estoy haciendo de nuevo es acumular recompensitas es mi afición mi recompensa yo voy jugando voy acumulando y listo Evaristo Lemonquist de hecho mientras os explico pues voy a echarme una partida y así no veis la pantalla en vacío pero ya digo como de momento no hemos tenido noticias de que vayan a cambiar el formato de reseteo de copas aunque sea una jodienda y no pueda subir tanta tanta puntuación he cogido a vos sin querer prefiero acumular recompensas antes que seguir subiendo a Liga de Liga Squad porque la verdad que no me interesa mucho subir a a Liga de Oro me da un poquito me da un poquito igual señor que está usted intentando vale perfecto entonces como me da un poco más igual subir de rango en Liga de Oro ahora mismo en lo que en lo que a tiempo se refiere pues he decidido ops eso me va a dar no hay ningún problema he decidido uy yesi madre del señor voy a utilizar esto voy a utilizar esto y voy a utilizar esto lo que estaba diciendo he decidido ir acumulando recompensas y y listo y dejarme de dejarme de más hostia este señor que este señor quiere quiere greña total que he decidido guardarme las recompensas de momento y y a partir de ahí pues ya ir decidiendo porque madre mía que rico el farmeo que se está efectuando aquí de tres unidades gigantes entonces yo creo que va a ser lo mejor por ver no sé si va a salir otro mundo si sale otro mundo diré wow la gente dirá por favor parad supercell y yo diré si por favor porque ya digo Liga Squad de momento no me tiene encantado Liga Squad estoy deseando que me bajen otra vez para para que las partidas sean un poquito más más aleatorias diría que lo definiría y entonces prefiero que salga otro mundo porque además otro mundo significará nuevos personajes etcétera etcétera aquí tengo mucha pero que mucha curiosidad de ver de verdad como se va como se va a trabajar el tema del cofre transformer ese porque entiendo o interpreto que todo lo que hemos visto hasta ahora eran skins es decir serán cofres de skins porque si me estás diciendo que van a ser personajes especiales o algo de eso voy a dar volteretas y claro otra cosa te digo eso quiere decir que saldrán skins en los cofres es que hay muchas teorías aquí que la verdad me encantaría poder hablar y discutir con ustedes porque la verdad hay mucha información que recoger hay mucha información que hay que acumular y sopesar o al menos esa es la impresión que a mí me da necesitaría evolucionar al mercader la verdad no te voy a engañar buah GL va a morir GL va a morir pobre GL buena persona mejor persiana buah el minero evolucionado madre de señora pum bueno el minero evolucionado hecho más bien poco tenemos un equipo curiosete tenemos un equipo curiosete no diría que fuerte pero cuanto menos curioso porque el daño que hace buah y Jesse otra vez me flipa me flipa este equipo además no sé por qué nadie está en medio entiendo que cada uno va ahí a su a su bola mira pipipín bueno han huido iba con duendes yo creo que con ese señor podíamos yo creo que con ese señor podíamos vale voy a abrir este cofre de en medio reina arquera reina arquera total habrá que ver ya digo os cuento muchas cosas y a la vez no os cuento nada pero pero tengo curiosidad de de todo lo que van a hacer y ojalá tengamos noticias muy pero que muy pronto no entiendo lo que acaba de pasar alguien me ha adelantado por la banda izquierda pero ojalá tengamos noticias muy pronto y yo joder si no es esta semana la que viene 100% tenemos que saber cosas ya más que nada por tiempo ¿sabes? es decir si no tenemos noticias ya vamos a tener la actualización de un día para otro es decir imagínate ojalá salga la actualización mañana y el juego se actualiza el día siguiente o alguna alguna barbaridad así eso sí que sería eso sí que sería epic epic para siempre vale pipipipín perfecto voy a venirme por aquí tengo mucho oro reina arquera cuidadito yo diría que ganamos ¿no? diría 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 vale cuidado con negativo man y nos llevamos a este primer puesto mientras hablaba con con ustedes que es maravilloso ya digo espero que nos den algo de tiempo porque la actualización la otra vez creo que fue bastante rápida fue como venga tal en una semana y yo wow pero pero ya digo no saber nada me tiene tranquilo porque sé que están trabajando en cosas y lo hemos podido ver en el teaser pero pero tengo mucha 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 curiosidad de ver que están trabajando tengo una curiosidad chicos brutalísimo es decir es la primera colaboración de squadbusters no sabe vamos no recuerdo que se hicieran colaboraciones tan tempranas en juegos de de supercell entiendo también por supuesto que que ya lleva supercell mucho tiempo trabajando y esto conlleva a que ya vayan más rápido con este tipo de de cosas y eventos por si no lo sabéis y has llegado hasta aquí en el canal de lima extra he sacado todas las colaboraciones hay dos vídeos no uno tenéis dos vídeos de todas las colaboraciones que ha hecho supercell con sus juegos de manera oficial con todo tipo de de empresas y demás no entonces me parece una curiosidad la cantidad de empresas con las que ha colaborado sobre todo Brawl Star Brawl Star chicos me he quedado loco porque es que de verdad he hecho una locura pero una locura de colaboraciones que no me hubiese imaginado en la vida es decir es un es un 10 de 10 para ellos porque joder el trabajo que han hecho es espectacular así que oye espero poder también vislumbrarlo en el mundo de squadbusters y ahí lo vamos a tener en esa primera colabo de Transformers de una forma u otra molaría porque el otro día me dejó un un suscriptor me dejó un comentario y me dijo Samuel es que unas cosas son skins y otros personajes y dije como como que personajes y me dijo si si Optimus Prime va a ser un personaje yo pero como va a ser Optimus Prime un personaje del mundo de supercell es que daría volteretas campana tú imagínate es decir tendría que haber un bebé Optimus Prime tendría que haber un Optimus Prime clásico tendría que haber un Optimus Prime super es decir no entiendo como es verdad y eso eso lo sé que Optimus Prime tiene varias formas tiene varias armas se puede transformar en diferentes vehículos y seguro que seguro que si hacen algo de eso cuando corres con Optimus Prime se transforma en camión eso lo tengo vamos como no se transforma en camión no me lo voy a creer entonces es cierto que Optimus Prime se puede transformar no sé si jugarán con con ese tipo de de información que que puede oye todo puede ser en la en la vida pero molaría un montón ver lo que lo que podrían hacer pero claro a partir de ahí ya no serían personajes únicos de supercell a no ser que fueran personajes eh es que es una teoría conspiranoica gente es que es un tema complicado cuanto menos es un tema complicado cuanto menos no te voy a no te voy a negar entonces bueno a mi me llama mucho la atención me llama me llama mucho la atención por ver lo que van a hacer y por eso estoy acumulando todas las recompensas posibles por si tengo llega un momento en el que oye tengo que tengo que gastar mis recursos que estaré ahí encantado de de hacerlo y oye estaría muy guay poder hacer un un stream del evento eso molaría un montón bueno de momento tengo este área bien protegidita y vamos quintos la gente que va con doble mercader es gente depravada la gente con doble mercader tiene problemas serios y aquí estoy yo con problemas serios vale creo que no me da vamos a matar al pequita hostia el peca hace daño el peca hace dañito tengo que tengo que admitir creía que había muerto yo y he dicho oh my god no me están saliendo las copias y esta partida tiene pinta de que voy a comer voy a comer tierra suelo y más tengo que tengo que decir vale 40 este señor que quiere hacerme daño voy a abrir este me han matado a mi no no vale vámonos vámonos vale me ha matado a mi me ha matado a mi vamos quintos me ha matado al médico creo me ha matado si me han matado al médico hostia hostia que me persigue como corre más rápido que yo ah lleva max tío lleva max lleva max lleva max no chicos tenemos problemas vale parece que ha decidido prescindir de mi de mis servicios por favor déjame en paz por favor déjame en paz déjame en paz por favor 28 segundos madre mía vale creo que es inremontable pero inremontable lo que viene a ser la palabra inremontable otra vez tío madre del señor nada esta gente que quiere que quiere destruirme los sueños y y las bueno debería haber cogido a max solo por sobrevivir un poco más pero bueno nada mira el que va sexto que va con 300 mira el que va sexto que va con 300 bueno pues ha sido algo bonito ha sido algo bonito no se ha podido fíjate ay que mala partida que mala partida en una ha quedado primero y en otra ha quedado séptimo madre mía el primero spice pidi espectacular no sé ni quién es no sé ni quién es y el problema es que tengo que pagar la racha tío tengo que pagar la racha maldita sea que mala suerte porque encima creo que es cofre doble y me sale un cofre común se me olvida ay mercader muchas gracias mercader por toda esa experiencia que me dan míralo ole cuanta experiencia me fascina me fascina pero bueno chicos te recuerdo para participar eh toda la información nos vemos mañana y te recuerdo que estés muy pendiente a la pestaña comunidad y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye